¡Mierda! Hola, muy buenas. Mariano Rajoy, a la sazón, nuestro presi, ha concedido una entrevista, no sabemos si ha sido con plasma, en la que ha dicho cosas como, por ejemplo, que el estado del bienestar es un logro irrenunciable. Y ha dicho también que opina que después de la crisis, cuando salgamos de la crisis, no va a quedar una España ni una Europa más desigual. Con dos cojones. Lo que no sabemos es si esto lo ha dicho porque desconoce la realidad o bien por cachondeo. En ambas de las dos cosas es malo. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque si lo dice porque desconoce la realidad, es cuanto menos... bueno, prefiero no decirlo, pongan ustedes el calificativo. Y si lo ha hecho por lo otro, pues casi mucho peor, porque los españoles de este país, España, que hemos sido, estamos siendo presionados, vilipendiados, estamos soportando una presión económica y social brutal, si encima tenemos que aguantar que se cachonden de nosotros, pues claro, casi como que no está muy bien, ¿no? Además de eso, el presidente de este país, Mario Rajoy, también ha dicho que su partido no tiene contabilidad B y que algunas de las reformas que han llevado a cabo, desde que están en el gobierno hace ya casi dos años, las han hecho porque iban en el programa con el que se presentaron a las elecciones. Señor Mario Rajoy, a la sazón presi de nuestro país. Entonces, si los españoles echamos mano de las cosas con las que ustedes se presentaron a las elecciones en su programa, no aguantan ni un envite. Y digo yo, ¿no tendrá Mario Rajoy, a la sazón nuestro presi, asesores en Moncloa que le recomienden que, a él y a muchos de sus atláteres, que es mucho mejor estar callado que no estar callado? Digo yo. Bueno, pues para saberlo, vamos a hablar con un señor que desayuna todos los días en la misma cafetería que un asesor de Moncloa. Hola, muy buenas. ¿Qué oyó decir usted a un asesor de Mario Rajoy, a la sazón nuestro presi, en esa cafetería en la que coincide con él diariamente? Pues yo le oí decir que él siempre le decía a Mario Rajoy que sólo concediera entrevistas a la revista Soy Pilarista, pero que no le hacía caso porque como asesor había caído en desgracia desde que una vez le pilló imitándole allí en el bar de Moncloa. ¿Y está usted seguro de esto que está afirmando? Bueno, la verdad es que no estoy muy seguro porque lo decía mientras se comía una porra mojada en el café con leche y con la boca llena, pues claro, usted comprenderá que no se le entendía muy bien, pero vamos, yo creo que sí. Ya. Bueno, pues muchísimas gracias. A mí ya no me queda nada más que despedirme, pero antes quisiera decir adiós. Y también dejar aquí un zandango con todo mi sentimiento que quiero dedicarle a Mario Rajoy, nuestro presi, a la sazón. Bueno, que dice así, lo voy a cantar muy mal, pero yo lo intento. Dice... Y la Virgen te escuchó Y a la Virgen le juraste Y la Virgen te escuchó Y rompiste el juramento Y luego te castigó ¡Ay, que te sirva de escarmiento! ¡Olé! ¡Adiós! ¡Te true ser! ¡Por favor, senno Un saludo Muchas gracias ¡Por favor, no! Un saludo Un saludo Gracias.